¡Hola! Bienvenidos, yo soy Emma Yen, espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a enseñar tres ideas distintas para hacer regalos de 10 de mayo. Son ideas muy lindas, muy sencillas y también baratas de hacer. Recuerda suscribirte en el botón rojo de aquí abajito si es que no lo has hecho. Y te dejo el link acá abajo del video anterior donde les enseñé a hacer una caja de corazón rellena de rosas y dulces para que lo veas al final de este video. Y ahora sí, vamos a empezar. Para el letrero usaremos cartón, lápiz, regla, marcador negro y cutero exacto. Vamos a marcar una curva grande sobre nuestro cartón. Puedes hacerla como quieras, pero si no la quieres trazar así, puedes buscar una etiqueta en internet y calcarla desde tu lab por partes como hicimos en el video de los mapas. Ahora con la regla vamos a marcar desde la curva de arriba 15 centímetros hacia abajo, en varios puntos para que puedas unirlos y hacer una curva igual. Cuando tengas algo como esto, corta con tu exacto. Sobre tu letrero, marca lo que quieres que diga con lápiz y remárcalo con el sharpie negro. Para decorar, haré unas flores. Necesitamos papel china, algo circular, lápiz y tijeras. Marca nueve círculos sobre el papel china y recórtalos. Vamos a doblarlos 4 veces por la mitad, es decir, el círculo se debe dividir en 16 partes iguales. Ahora corta la parte de arriba redondeada para que luzca como pétalo y quítale el piquito de abajo. Cuando la abre se tiene que ver así. Ábrelas todas para que se extiendan y tomen volumen. Para pegarlas al letrero usaré resistol blanco, pero puedes usar silicón. Pon pegamento en el huequito de en medio y presiona sobre el cartón para que pegue. No se tienen que pegar los pétalos porque eso le quita volumen. Vamos a pegar otra flor encima de la misma manera y otra más. En total son 3 flores extendidas como base. Ahora toma otras 3 y dóblalas por la mitad. Pega una de cada lado poniendo pegamento solo en el agujero. Y la tercera flor pégala en el medio. Procura que quede paradita. Ahora las 3 sobrantes déjalas que se doblen en la forma que tomaron. Y pégalas en los lugares que tú consideras que hace falta. Observa de frente tu flor para poder rellenar los huequitos. Haz esto con todas las flores que quieras pegar. El tamaño de la flor depende del tamaño del círculo que marcaste. Cuando termines, pégalo a la pared o pon unos cordoncitos atrás para poder colgarlo. Este detalle me encanta porque si bien no es un regalo, es algo que hace mucho más especial la ocasión. Para la segunda idea necesitamos una rejita de madera. Yo la conseguí en Parisina muy barata. Oasis floral que también consigues en la mercería, silicón frío y una bolsita de plástico. También las flores que quieras. Recorta la bolsa por la mitad. Ábrela y acomódala en el fondo de la reja. Aquí estaba un poco complicado grabar bien, pero el chiste es que todo el borde de la bolsa debe quedar pegado con la primera tablita de la reja. No importa que en el medio quede suelta. Ahora corta una rebanada de oasis con un cuchillo. Debe ser más delgada que la tablita para que no sobresalga del borde. Corta los extremos para que el oasis quepa y rellena los huecos con otros pedacitos. Como ves, la tablita cubre perfectamente el oasis que quedó en el fondo. Antes de seguir haré una tarjeta. Solo escribí en una hoja blanca te amo mami y la pegué sobre papel decorado. Le puse en la reja la carta con cinta doble cara, pero puedes usar el pegamento que prefieras. Ahora vacía agua adentro. El oasis tiene que quedar muy húmedo. Ahora sí entierra las flores como tú quieras acomodarlas. Puedes cortar el tallo de largo que quieras y te tiene que quedar algo como esto. Este es un florero súper lindo y original, además de que realmente es muy barato. Para la tercera idea usaré un tarro, puedes usar una taza o algo similar, silicón frío, tijeras y cúter. Un cachito de oasis, cartón corrugado de este que es flexible y cartón grueso. También dulces y las flores que tú prefieras. Comienza marcando la boca del tarro en el cartón grueso y corta con el exacto. El círculo que te queda es de la medida exacta del tarro. Ahora vamos a recortar con las tijeras para hacer un poco más pequeño el círculo. Debes hacerlo poco a poco e ir midiéndolo con el tarro para que no cortes demasiado. Tiene que quedarte un círculo que entre en el tarro cuando lo presiones de esta manera y que lo puedas sacar perfectamente. Ahora corta una tira de cartón corrugado. La mía mide 4 centímetros de ancho. Pon silicón en el borde del círculo y pega alrededor la tira. Cuando termines de darle vuelta, corta el sobrante y pega una pestañita de esta manera. ¿Necesitarás una bolsa? Yo usaré el sobrante de la idea anterior. Ábrela y coloca silicón en toda la parte interna del tubito de cartón. Pega dentro la bolsa y asegúrate que llegue perfectamente a toda la orilla del fondo. Recorta el sobrante y ahora corta una rebanada de oasis que sea medio centímetro más pequeña que el alto de nuestro tubito. O sea, 3.5 centímetros en mi caso. Lo vamos a usar como un cortador de galletas sobre el oasis y a quitar todo el sobrante. Como el cartón corrugado le agregó grosor, ahora esta parte tenemos que aplastarla para que pueda entrar a presión en el tarro. Antes de eso vamos a rellenarlo con los dulces que prefieras. Decidí pegarle una tira de papel decorado para que se viera más bonito. Y ahora sí vamos a presionar con cuidado para que encaje en el tarro. No empujes demasiado para que quede una parte fuera de él y tu mamá o la persona a la que se la des pueda sacar los dulces. Vacía un poco de agua en el oasis y coloca las flores que elegiste. Así es como nos queda el tarro florero. Se ve precioso y es un regalo muy original. No es nada difícil de hacer, más bien es laborioso, pero vale totalmente el esfuerzo. Por último, si le vas a regalar flores a tu mamá, te recomiendo buscar un florero con diseño original. Los encuentras muy baratos en almacenes como Pritches de Walmart, Waldos o alguno de ese tipo. Así tu arreglo de flores se verá más coqueto y elaborado. Recuerda que puedes ver las fotos de cada idea que te mostré en el blog. El link está en la descripción de este video. Y bueno, esto ha sido todo por el tutorial de hoy. Espero que te hayan encantado estas ideas. Recuerda darle like al video y dejarme en los comentarios qué más te gustaría ver en este canal. Puedes compartir este video en cualquiera de tus redes sociales y mandarme a cualquiera de las mías una foto de cualquier proyecto que hagas que hayas visto aquí. Yo soy Ame Mayen y espero verte en el próximo video. Adiós.